Vamos a hablar ahora, bueno, hemos hablado de libros, pues vamos al cine. Les proponemos un documental, pero cine del nuestro, por todos los costados, porque tanto los creadores de este documental como su protagonista son andaluces. Se titula Aníbal, el arquitecto de Sevilla. Sí, y se acaba de presentar en el Festival de Cine Iberoaméricano que se está celebrando estos días, esta semana, en Huelva. Y además participa en ella esta casa, Canal Sur. ¿Vemos un fragmento? Vamos. Aníbal González fue el representante más visible de una generación de arquitectos que supo renovar la ciudad de Sevilla. Uno de los grandes reinventores de la fisonomía de Sevilla y de la creación de una nueva iconografía que identifique a la ciudad. Yo creo que Aníbal González quería transformar Sevilla. Era un hombre muy trabajador que yo creo que convirtió el trabajo en una obsesión. La exposición era suya. El concurso que él había ganado le daba el derecho a hacer toda la exposición. Pienso que cuando un arquitecto se encuentra un espacio sin limitaciones, un foro donde poder sacar a la luz toda su creatividad, pues debe de ser su gran proyecto de vida. La Plaza de España es el icono de la exposición. Una obra de arte que se ha impuesto por sí misma, que ha impuesto sus propios valores por encima de toda crítica. Yo creo que la Plaza de España tiene el acierto de tener un diálogo con el cielo de Sevilla. Tiene la capacidad de la emotividad. El sevillano no conoce lo que hay aquí dentro. La obra que se hizo aquí perdurará muchos años y, lógicamente, es una gloria para Sevilla. Hasta la música pone el vello de punta, ¿qué sí? Desde luego. Pa Cortí, muy buenos días. Bienvenido al director de Aníbal. Hola, buenos días. José Carlos de Isla, muy buenos días. Productor de Aníbal, arquitecto de Sevilla. Voy a empezar contigo porque todo lo conoce. ¿Quién no conoce a Aníbal González? Nada más que mirar, echarle un vistazo a esa Plaza de España. Pero también tú que eres un uvense, por tu tierra hay mucho de Aníbal González, que no solo en Sevilla. Pues sí, la verdad es que, hombre, Aníbal González es una figura conocida, pero no en profundidad. Todo el mundo sabe que es el arquitecto de la Plaza de España. Yo lo comparo siempre con Eiffel, ¿no? Todo el mundo sabe que hizo la Torre Eiffel, pero poco más, ¿no? Pues parece que la vida de Aníbal González se queda ahí en diseñar la Plaza de España, que no es poco. Pero su obra, sin embargo, sí se extiende por mi provincia, sobre todo por la Sierra de Huelva, también por Isla Cristina, por la capital y, bueno, por toda la serranía. Y, bueno, también se extiende por Cádiz, por Extremadura. Fue un autor de más de 400 edificaciones, ¿no? Sin embargo, pues todo el mundo conoce que la más importante es la Plaza de España. Qué buen ejemplo. Más de 400. Será necesario hacer un documental. Escucha que vosotros no es la primera vez que trabajáis juntos, ¿eh? José Carlos, José Carlos como productor. Habéis hecho muchos proyectos y ¿qué es lo que te fascinó a ti cuando te contó la idea, imagino, Paco, de hacer este documental sobre Aníbal? Pues fue sorpresa porque, claro, es algo que tienes tan a mano. Yo paso mucho por la Plaza de España, vivo cerca y paso por allí. Y, claro, cuando me dijo, oye, ¿por qué no hacemos un documental de Aníbal González? Digo, porque no se nos ha ocurrido antes. ¿Así fue? Básicamente, o sea... Porque no se nos ha ocurrido a nadie antes. Yo iba paseando un día por el parque de María Luisa cuando se me ocurrió la idea y es verdad que nosotros venimos de hacer muchos biográficos y parece que los biográficos se reducen un poco a artistas, a cantantes, literatos, ¿no? Pero hoy los arquitectos, ¿no? Son los responsables de las ciudades donde vivimos, ¿no? De que haya esa belleza, la cual en Sevilla sabemos que hay mucha, ¿no? Entonces, ¿por qué no darle este homenaje a un hombre que quizás no lo ha recibido en el momento que le correspondía? Yo también paso todos los días por allí, corro por allí, me gusta. Y la verdad es que no te hartas de mirarla. Pero una pregunta. Lo acabáis de presentar en el Festival de Cineberoamericano de Huelva, el documental Película. ¿Por qué Aníbal González? Porque hay tantos y tantos que necesitarían un documental, ¿no? Dentro de lo que es la arquitectura regionalista, Aníbal González es el abanderado. Es verdad que hay otros grandes arquitectos, pero él fue el que rompió, digamos, con este estilo que fue seguido después por otros grandes arquitectos y que es responsable primordial, ¿no? De toda esa edificación que hay en la Avenida Constitución, que es maravillosa. Solo son cuatro casas las suyas, pero parece que todas hubieran sido diseñadas por él, ¿no? Así que, bueno, pues había que elegir a alguien y Aníbal González es quien capitanea este movimiento. ¿Y cómo ha sido ese trabajo de campo para rescatar voces que conocieran a Aníbal para que le llegara, ¿no?, al público quién era esta persona tan importante, además, ya a la vez desconocida? Hemos contado con la colaboración de numerosos expertos en el tema, catedráticos de arquitectura, catedráticos de historia del arte, también compañeros de la prensa que conocen muy bien Sevilla y nos han ido desgranando la vida y la obra de Aníbal. Y aparte, para... Además, hemos hecho píldoras de ficción, por eso es una película documental, tenemos ahí trozos ficcionados para darle un poco más de atractivo y también para poder mostrar al personaje que tiene más de 100 años y no hay mucho material gráfico de él y una forma de llegar más al público. A mí me ha llamado poderosamente la atención que Nacho Bravo, el actor cordobés, ojo, actor y arquitecto. Es el que... Ah, también es arquitecto. Sí, sí, es el que brota, es en tabla, él es, Aníbal. Fíjate tú de Robert De Niro. Seis años preparándose el papel. Madre mía, por eso digo, me llamó mucho la atención. Hay actores que engordan, ¿no?, o adelgazan para el papel o Daniel de Luis, ¿no?, que se ha hecho un año zapatero para un papel. Seis años de carrera, ¿no? Habrá sido fácil dirigirlo entonces, ¿no? Sí, sabía dibujar, ¿no?, podríamos decir. Nosotros le decíamos, tú solo repasa los dibujos. Y dice, no, no, si yo soy arquitecto, no te preocupes. Claro. Le borraba y dibujaba otra vez. Pero él es el elegido porque es arquitecto. No, claro, no, no. No, pero nos gusta decirlo, ¿no? Hombre, es que es así. Además, hace 25... Es que me he estudiado yo la cosa. En el 98 acabó la carrera de arquitectura y en el 2004 la de arte dramático. Sí, sería interesante decir que tenemos ese proyecto, ¿verdad?, desde hace tanto tiempo y que él ha estado esperando, ¿no? Oye, si queréis preguntarle... Bueno, además ha sido un triunfo en el Festival de Cine de Huelva, donde se ha presentado. Habéis conseguido además un premio, el premio Talento Andaluz, ¿no? Ah, pues no... Ay, no, perdón, perdón. La sección de Talento Andaluz. Es que venimos de los premios Grammy. Tenemos la cabeza premiada, ¿eh? Tenemos la cabeza premiada. Y esta tarde vamos al Festival de Granada, Premios Lorca, que se presenta en Granada y ya la semana que viene, el viernes, hacemos el estreno en Sevilla, en la casa de Aníbal González, que eso va a ser un... Bueno, hay que decirlo, además, que hemos hecho un lleno. Sí, claro. Ya no se puede venir, pero habrá pases posteriores también. Y vamos a salas ese mismo 24, salimos en varios cines. Hay que verla, hay que verla. Venga. Rapidito, venga. Sí, una duda, muy breve. Ha dicho que se llevan al cine habitualmente biografías de escritores y habitualmente todos los artistas tienen sus demonios, sus frustraciones. ¿Cuáles son? ¿Cuál es esa personalidad, esa parte humana del arquitecto? A mí me interesa mucho precisamente eso que dices, porque no me interesa tanto, por ejemplo, que conozca todo el mundo Picasso, porque pinta el Guernica, sino qué le lleva a pintar el Guernica, ¿no? Entonces hemos querido conocer la personalidad de Aníbal González para saber por qué hace lo que hace y cómo lo hace, ¿no? Aníbal González fue una persona muy popular en su tiempo, responsable de mucho trabajo, sufrió un atentado, como se puede ver en el tráiler, y fue una persona incómoda, incómoda incluso para los poderes que le auparon a ese sitio, ¿no? Fue alguien, como se viene a decir popularmente, que no se casaba con nadie y era una personalidad que estaba dirigiendo los destinos de la ciudad, ¿no? Es muy interesante todo ese conflicto que vive y que, bueno, intentamos desgranar a lo largo del documental. Y en una época muy convulsa, además, ¿no? Sí. La exposición tiene muchas demoras, muchos cambios, todo fruto del contexto histórico, ¿no? En el que se desarrolla. Limán. Bueno, el legado es muy extenso, pero hemos, ustedes lo he leído alguna vez, pero mostré que los espectadores lo supieran, especialmente en la Sierra de Huelva, me llaman atención, y además muy bien conservado, en el edificio de Jabugo, creo que se llama Tiro Pichón, recuerdo, es espectacular. Y en Aracena, hay muchas casas que le dan ese señorío a ese pueblo de... ¿Por qué? ¿Por qué tanto legado en Huelva? Es por su relación con los marqueses de Aracena, la familia Sánchez-Dalp, que son... Claro, el cortijo espectacular. Yo creo que era con el jamón que la hizo con el jamón. Bien, sería. Bueno, la Sierra de Aracena, en general, está muy vinculada a la provincia de Sevilla, ¿no? Y entonces, las obras encargadas por los marqueses de Aracena, por la familia Sánchez-Dalp, que también tienen sus edificaciones en el centro de Sevilla, pues lo llevan allí. Y es muy curioso lo que hacen en Aracena y en toda la serranía de Huelva, porque adapta su arquitectura a los materiales de la zona. Y rompe con la estética... Eso es, que te llama la atención. No tiene relación esa arquitectura con la que puedes encontrar la Plaza de España, sino que él adapta su arquitectura a los materiales de la zona. Exacto. Estamos deseando verlo. No tenemos todo para más. Paco Ortiz, José Carlos de Isla, director y productor, gracias por venir a contarnos tanto de Anibal. Gracias por nosotros y bueno, os cuento como siempre, cada vez queda menos para que estemos aquí de nuevo hablando de Marisol. Marisol, oye, esto es verdad. Oye, ahí sí que hay luces y sombras. Oye, que tenemos que correr. Por Dios, estamos deseando que vengáis. Pero bueno, nos vamos directamente...